¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Héctor John de Audioproducción.com y bienvenido a este tutorial en donde te voy a compartir algunos de mis plugins favoritos en relación a ciertas categorías que salen aquí en cada uno de los canales de Pro Tools si te das cuenta aquí tenemos varias categorías, ¿verdad? Y esta idea la saqué de mis amigos de Pro Tools Expert que recientemente sacaron un artículo en donde prácticamente establecen ellos sus plugins favoritos y me pareció una excelente idea el poder compartirlo con ustedes también cuáles son mis plugins favoritos y quizá algunos coincidan con los de ustedes y si no pues quizá también los puedan probar Pero bueno, pues antes de iniciar también no te olvides de suscribirte a nuestro canal por favor en el recuadro que va a aparecer por aquí abajo tenemos también nuestro curso de mezcla básico donde te llevamos por todo el proceso de mezcla de una canción de principio a fin así que si quieres conocer un poquito más los detalles de este curso te invito a que visites el enlace aquí debajo donde vienen todos los costos, los beneficios y qué es lo que puedes obtener de este curso Así que bueno, pues vamos a iniciar primeramente, esta pista la voy a utilizar únicamente por efectos de demostración no vamos a escuchar nada de audio, simplemente te voy a explicar cuáles son los plugins y por qué Entonces el primero que tengo por aquí es la sección de ecualización ¿Cuál es mi plugin de ecualización favorito? El FabFilter Pro Q2, se me hace un excelente, excelente plugin Tenemos una reseña precisamente del FabFilter Pro Q2 así que si la quieres visitar donde te explicamos más a detalle las funciones como también de qué manera los puedes utilizar te invito a que visites el enlace que va a aparecer por aquí pero prácticamente es un plugin que suena bastante transparente tienes diferentes modos aquí de latencia, fase natural, fase linear también cosas que obviamente los ecualizadores juguetean un poquito con la fase de la señal entonces aquí te permite manipularlo, te permite trabajar en modo mid-side tienes para establecer el número de bandas que tú quieras no tienes ningún tipo de límite tienes la capacidad de escuchar cualquier banda en solo puedes hacer las curvas tan angostas o tan agudas como tú quieras puedes cambiar aquí también los tipos de curvas a que sean un poquito más cuadradas, más onduladas, etc. ¿Verdad? Tienes muchísimas posibilidades se me hace un excelente plugin además de que no ocupa muchos recursos de la computadora entonces este es mi plugin preferido de la ecualización el siguiente plugin, o más bien la siguiente categoría es la categoría de dinámicos los compresores ¿cuál es mi compresor favorito de esta lista de sin fin que tengo por aquí? creo que tengo un poquito de ese síndrome de adquisición de plugins ¿verdad? como pueden ver entonces bueno prácticamente mi plugin favorito es el R Compressor de Waves se me hace un compresor bastante versátil también bastante transparente no colorea la señal de ninguna manera tiene aquí dos modos el modo de un poquito más sutil el modo un poquito más cálido me gusta mucho porque puedes escoger entre dos tipos de compresión ¿verdad? electro que es una compresión un poquito más rápida y después tienes la compresión opto ¿verdad? que es una compresión un poquito más lenta en relación a la señal, a liberaciones un poco más lentas prácticamente como si estuvieras trabajando con un LA-2A o un TubeTex L1B más o menos ese tipo de estilo tienes aquí la posibilidad de que la liberación sea automática o puedes también cambiarla aquí manual tienes la proporción está bastante amigable en la interfaz para el usuario tienes aquí también el modo de ataque de .50 a 500 milisegundos y la liberación de 5 milisegundos hasta 5000 o 5 segundos ¿verdad? y aquí obviamente jugueteas con el umbral, el threshold se me hace un plugin bastante práctico que rápidamente te puede sacar de apuros y pues suena bastante bien el siguiente plugin o la siguiente categoría categoría es el Pitch Shift ahora ¿cuál de estos es mi preferido? el Doubler 2 de Waves tengo por aquí un preset y de hecho también tenemos un tutorial acerca de cómo mezclar las voces o cómo hacer un efecto de doblado en la voz ¿verdad? igual si quieres visitar el enlace por aquí te lo voy a poner para que veas exactamente de qué se trata pero tengo por aquí un preset que prácticamente es eso donde quito la señal del centro y simplemente dejo las señales con un poquito de delay dentro del efecto HASS ¿verdad? donde están paneadas a los extremos y esto hace que si la mezcla si mezclas la voz detrás con este efecto se cree como una especie de chorus el cual hace que la voz se venga un poquito más presente y se abra un poquito en las bocinas le da un efecto bastante bastante padre así que por eso es mi preferido en cuestión al Pitch Shift después tenemos la reverberación y la reverberación hay muchos plugins que me gustan pero yo creo que el más práctico y el que suena bastante bien es el Altiverb 7 me encanta porque es un plugin que tiene sonidos de circunvolución y entonces prácticamente tú puedes escoger y estos ya son sonidos de reverberación previamente grabados los cuales tú puedes pasar tu señal a través de ellos entonces tienes aquí un sinfín de instalaciones como iglesias tienes salas de conciertos tienes domésticos tienes también equipo como Spring Reverbs tienes también los famosos Lexicon los EMT los EMT 140 se me hace un plugin bastante versátil y que además suena increíble entonces por eso esto del Altiverb 7 es mi plugin preferido para la reverberación continuando en Delay este sin duda se lo doy a Echo Boy Echo Boy siempre me ha gustado muchísimo desde que salió al mercado también se me hace un plugin que tiene una musicalidad bastante buena tienes aquí diferentes parámetros para escoger tenemos también por ahí varios videos de cómo utilizar los Delays donde utilizamos el Echo Boy entonces igual te voy a poner por aquí algunos enlaces tienes por aquí para escoger diferentes tipos de Delay ping pong, rhythm, etc. pues aquí tienes una ecualización integrada puedes manipular este efecto de Delay bastante ampliamente agregar también un poquito de saturación ponerlo a tempo, etc. un excelente plugin es mi preferido en cuestión al Delay continuando el efecto en efectos de modulación me gusta mucho el tenemos por aquí el Mondo Mod y el Mondo Mod me gusta sobre todo cuando quiero darle un poquito de efecto de espacialidad a instrumentos por ejemplo los pads o los pianos que quiero abrirlos un poquito más en la mezcla me gusta mucho utilizar el Stereo el efecto Stereo o también el Where Is It y entonces lo mueve así bastante padre dentro del campo estéreo y le da como una sensación pues no sé, diferente que hace que se abra un poquito más en las bocinas entonces por este motivo este es mi plugin preferido después tenemos en cuestión a la distorsión armónica sin duda se lo doy al Decapitator de Soundtoys el Decapitator también es un excelente plugin en el cual puedes agregar bastante carácter tienes diferentes modos de distorsión que puedes utilizar tienes un control de tono de un ecualizador tienes también aquí puedes utilizar mezcla paralela si quieres solamente introducir un poco de esa distorsión agresiva se me hace excelente para cualquier tipo de uso baterías, voces, guitarras, etc. excelente plugin para distorsión armónica después en reducción de ruido prácticamente el Isotope RX4 Denoiser tenemos también otro tutorial en donde explicamos cómo utilizarlo correctamente en donde le quitamos el ruido completo a una mezcla maravilloso todo lo que hace Isotope de verdad que son bastante innovadores algoritmos increíbles entonces por este motivo el RX4 Denoiser es mi favorito para quitar ruido continuando el Deader me gusta utilizar el Ozone 7 se me hace uno de los plugins más completos no lo voy a abrir porque ocupa mucho recurso ahorita pero me gusta mucho el Deader de ahí porque además puedes audicionar diferentes tipos de Deader a ver cómo funciona con diferentes sampleos etcétera el Soundfield sin duda se lo doy al S1 Imager de Waves me encanta siempre para abrir un poquito más la mezcla agregando aquí solamente un poquito de ampliación ya sea en la mezcla general o ya sea también en instrumentos individuales siempre lo utilizo en las voces armonías de fondo también y hace que abre un poquito más la señal y le deja un poquito de más espacio a toda la señal céntrica importante continuando de instrumento sin duda me voy al Contact 5 porque en el Contact 5 bueno obviamente no sé si se vaya a abrir aquí o no pero bueno en el Contact 5 bueno pues ya te das cuenta tienes un sinfín de librerías las cuales puedes utilizar puedes programar puedes hacer lo que quieras entonces el Contact 5 es de mi instrumento favorito vamos a remover por aquí vamos a cambiar en cuestión a efecto me gusta mucho el Sound Toys Pan Man el Pan Man siempre me saca de apuros y me hace crear cosas bastante creativas y divertidas es un paneador rítmico automático ¿verdad? y aquí puedes juguetear con el LFO puedes juguetear también con la ampliación que tan drástico o sutil quieres que sea entonces bastante bueno puedes juguetear aquí con también que la 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 rapidez del efecto y por último en otros tenemos por aquí varios y el que voy a elegir por aquí es el Lursen Mastering Console este plugin desarrollado por la compañía IK Multimedia junto en conjunto con el ingeniero Gavin ingeniero de masterización Gavin Lursen tenemos por aquí también otro tutorial en donde hablamos sobre este increíble plugin de masterización prácticamente contra complicidad podríamos decirlo así o sea es un plugin bastante sencillo en el cual cargas diferentes presets y puedes ajustar solo un poquito y esto básicamente emula la cadena de masterización que tiene Gavin en su estudio un increíble estudio entonces este es mi plugin favorito en la sección de otros ok así que bueno pues espero que hayas aprendido muchísimo que te sirva un poquito estos como alguna guía si alguna vez no habías probado alguno de estos o si ya tienes tus favoritos y quieres intentar algunos otros pues te puede servir también como alguna guía de experimentación así que pues ya me despido mi nombre es Héctor John de audioproducción.com muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!